hola chicos bienvenidos a otro vídeo de la huerta de miguel en este vídeo que será un poco distinto veremos el proceso completo de cría de los gusanos de seda espero que os guste al principio al nacer los gusanos de seda son mucho más pequeños que estos que veis en la imagen ya que a mí me llegaron más grandes al nacer ellos son muy pequeñitos no llegan al milímetro y son totalmente negros cuando son pequeños se deben alimentar con brotes pequeños de morera más o menos acorde con su tamaño gusanos sólo se alimentan de hojas de morera según vayamos dándole hojas y cuanto más les demos mejor porque ellos más grandes por lo que esto es un proceso bastante interesante gusanos de seda se pueden tocar sólo que cuando son más pequeños bueno aparte de que será más difícil cogerlos son muy frágiles o sea que no es muy recomendable tocarlos cuando son pequeños poco a poco iréis viendo cómo aumentan su tamaño bruscamente como podéis ver en la imagen que aquí sabe la verdad que son impresionantes cuando vayan creciendo es aconsejable ponerles una huevera lo que donde vienen los huevos para que ellos vayan a depositar el capullo ahí en esta imagen podéis ver cómo comienzan los gusanos a hacer el capullo aquí podréis ver los tipos de gusanos que hay y los más que son todos estos los más comunes son el cebrado y el blanco el blanco liso o también el blanco ocelos que esos son los que yo tengo y los más comunes que podréis encontrar aquí podemos ver como algún gusano comienza a desarrollar y a terminar su capullo poco a poco iremos viendo como los gusanos van haciendo y terminando su capullo cada vez serán más los que lo terminen esto sucede pasados 35 días desde que nacen imagen podemos ver más capullos acabados capullos suelen ser de dos colores blancos y amarillos una vez que todos nuestros gusanos terminan el capullo de seda pasarán unos 15 días más o menos hasta que empiecen a salir las mariposas bueno chicos pasados 15 días hoy he abierto la tapa y mirad qué sorpresa me he encontrado tenemos aquí la primera mariposa de seda y ese es su capullo que lo ha abierto no tardarán en salir más otro punto importante es que cuando las mariposas salgan harán un ritual se aparearán y pondrán los huevos para que pongan los huevos que serán blancos yo diría que pusierais un cartón donde los depositarán un cartón aquí en el suelo y eso sería por esta fase bueno chicos pasados unos días más ya vamos teniendo más mariposas y por aquí podemos observar esos puntitos que hay ahí amarillos son huevos esos son huevos así que genial ya vamos teniendo los primeros huevos en esta caja también me han nacido más mariposas que poco a poco irán poniendo sus huevos y saliendo más y en esta caja ha salido otra gran mariposa que la verdad que es muy bonito bueno pasan los días y van saliendo cada vez más mariposas ya en esta caja me están empezando a poner los huevos mira todas esas placas de ahí son huevos todos esos amarillos y hay mariposas por todas partes la verdad que están muy bien y poco a poco van poniendo los huevos y eso aquí podemos ver como dos de nuestras mariposas se están apareando está la hembra que es la más grande y el macho bueno aquí vemos a una mariposa con todos sus huevos mira pondrán de 300 a 600 huevos así que a ésta le queda todavía bastante aquí también podemos ver a dos apareándose que se puede ver que la hembra es ésta porque es más grande y el macho es ese ya que tiene las antenas más grande y él es más pequeño aquí hay más más mariposas que todavía están buscando pareja y aquí hay un macho intentando encontrar la pareja también todos estos capullos que quedan aquí son los que los que todavía no han salido y aquí son los que ya han salido que mirad se les ve el agujero bueno poco a poco nuestras mariposas van poniendo los huevos y estos huevos se van poniendo negros cuando los huevos se ponen negros es que todo va bien y hay un futuro gusano ahí dentro esperando a nacer que nacerá si las condiciones son óptimas en 10 o 15 días poco a poco nuestras mariposas también van muriendo como por ejemplo este de aquí que ya ha fallecido por higiene lo ideal sería ir retirando las mariposas que ya han muerto que para que no creen enfermedades ni haya ningún problema y eso sería todo por ahora quedaría sólo que empezaran a nacer nuestros gusanos y ya sería la última toma del vídeo bueno ya éste es la última fase en el que todas las mariposas van muriendo las que no siguen poniendo los últimos huevos que les quedan por poner y ya está depositarían sus huevos aquí y ya una vez que los huevos se pongan se pongan blancos ya si ya es que hay gusanos de seda pequeñitos así que esto es todo pues nada espero que os haya gustado este vídeo tan especial así que sin más que decir hasta el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.